Qué tiempo tan complicado nos está tocando vivir, ¿verdad? Sobre todo a las personas mayores como nosotras. Algunas estamos aisladas, otras decidimos salir. Algunas hablamos con la familia por teléfono o por internet. Otras nos reunimos cuando podemos. Unas hemos enfermado, hemos perdido personas cercanas, otras no. De cualquier modo, hablar sobre lo que nos está pasando puede ser de gran ayuda. Por eso, si te interesas por mí, pregúntame. ¿Qué tal estás? ¿Ves a tus amigas? ¿Qué tal tus nietas y nietos? Pregúntame. Mi hija siempre ha bromeado con que, cuando viene a casa a comer, le pongo una cucharada de más en el plato. Ahora es ella la que está preocupada por mi alimentación. Si te preocupa qué tal estoy comiendo, pregúntame. ¿Qué tienes hoy para cenar? ¿Has hecho algún plato rico de esos que sueles hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Arisara, paseo bate matera atera asara, sergin behar dudan esan beharrean, galde yesa dasu, gauzeo ser egiteko planik duzu. Muchas personas y asociaciones nos están ofreciendo apoyo, tanto si estamos bien y cuidamos de otras personas, como si nos cuidan, tu cariño e interés siempre ayuda. Pregúntame, ¿tienes alguna consulta pendiente en el centro de salud? Uff, perdona, me voy que llego tarde, tengo cita para vacunarme. Durante esta pandemia a veces estamos bien, a veces tristes o incluso tenemos miedo, por eso pregúntame. ¿Cómo llevas las restricciones por la COVID? ¿Echas en falta unos abracicos? ¿En eso todas las personas estamos igual? Ah, perdona, es que estaba hablando otra vez con los del seguro de la casa. Siempre hay alguna cosa que hacer, un arreglo, una factura. Las personas mayores solucionamos muchas cosas cada día, aunque a veces necesitamos ayuda. Así que, pregúntame, ¿cómo van las cosas en casa? ¿Necesitas que te echen una mano? Con tus preguntas demuestras interés. Con tus preguntas, también respetas nuestra autonomía. La COVID-19 ha afectado a toda la sociedad y, a pesar de todo, las personas mayores seguimos teniendo nuestros sueños y proyectos por cumplir. Gracias por acompañarnos y ayudarnos en estos días difíciles. Entre todas y todos podremos salir de esta. Con tus preguntas, respetas la autonomía de las personas mayores.